Cambia lo superficial Cambia, que yo cambie más extraño Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentir de un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambie Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia 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 De mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi tierra amada. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia.